¡Suscríbete al canal! Ahí está, Besombe, Pablito Besombe que vuelve a la extinidad del equipo rojo y blanco y marcaba el 2 a 0. Por lo mejor desde que está acá en Santa Fe. Participó en casi todos los goles. Besombe, Sánchez para Besombe y un gol raro. Lo explicó como que la picó de atrás. Bueno, que me la explique de nuevo como yo voy a picarla de atrás porque realmente es difícil y sin un gol de esos que tienen una rareza total como para demostrarnos, ¿cierto? Porque conociendo a derecho pasan todas estas cosas. Antri Unión cuántas veces lo merecía y no lo conseguía. Ahora lo busca, lo busca, lo busca. Sí, me habilita Pocholo. Me sale creo que el 2, Monzoni. Lo encaro, lo paso, me queda un poco atrás la pelota y del piso alcanzo a picársela a Pogani. Y bueno, después entra lentamente, por suerte, dentro. Eso es gracias al trabajo que venimos haciendo. Y bueno, por suerte se nos está dando. Y bueno, hay que seguir así para poder darle la alegría. Debería haber salido, dicen ellos después en los vestuarios. Se quedó en el arco. Aparentemente en una pierna. Pero llega Besombe, miren, desde ahí, tumba. El gol, el golazo. Miren cómo define. Eso es lo que yo digo, ¿no? La gente que está acostumbrada a patear al arco con oficio delantero, que es increíble. Se viene la otra, de Pablito Besombe, en este caso de Zurda. Tira al palo del arquero, a la derecha del arquero, y convierte. Ese era el 2 a 0. El trámite repartido, porque Unión era el propietario de la pelota. Pero a partir de aquí, en pocos minutos, Unión terminó de definir el partido. Primero fue esta jugada entre Mendoza, Sánchez, Clotet, el centro de Pérez Lindo y Besombe, que pone el gol. Golazo, realmente, como la cruza. Abajo, por parte de Pablito Besombe. Y sobre el final del partido, de nuevo, todo vino por izquierda. Otra vez Clotet, el centro, Pérez Lindo, que no le alcanza a meter él, porque la intención estaba prácticamente en la línea de empujarla. Sin embargo, la saca para un costado y Besombe la termina. Empieza también al partir de la recuperación de Estarquero, este rechazo y este gol, realmente espectacular de alguien que está con todas las luces. Pablito Besombe, por favor. Como le da ahí ante el adelantamiento de Vorela, pone la pelota bien por arriba del arquero, con tres dedos, como dijimos en la nota, cara externa del pie derecho, si ustedes prefieren. Además, se termina todo con una rúbrica espectacular. El trabajo del equipo, muy bueno en el segundo tiempo, y el tuyo en particular, poniendo un tres dedos bastante lejos, ¿no? Fue con tres dedos, ¿no? Sí, así es. Con la pierna derecha, tres dedos, justo veo que Vorela sale. Y estaba esperando que la rechace mal, la rechazó mal y estaba muy adelantado, creo que afuera del área grande y le pego por arriba. Ahora, ¿se sintió el gol de Talleres en el primer tiempo? No, no, Unión estaba haciendo las cosas bien, Unión siguió haciendo las cosas bien, ellos se fueron un poquito más arriba y se abrieron más los espacios, por eso llegaron los goles nuestros. Bueno, ¿y hasta cuándo ahora? ¿Hasta cuándo? Y ahora no se para hasta salir campeones. Ese es el objetivo nuestro y vamos a tratar, por supuesto, con la misma humildad de siempre, de tratar de lograrlo. Que habrá que decir, casi todo lo que le tiraron le entró, pero esto también le entró, pero qué manera, qué golazo, ¿no? Esto fue de Pablito Besombe, que no es la primera vez que prueba de afuera, también tiene otros goles ahí, inclusive en el torneo pasado, de esta manera. Y llega Pablo Besombe para decorar el resultado. Parece que cuando hace goles Besombe Unión gana, estuvo presente en el marcador en el 6 a 3 en corrientes y en este 3 a 1. Cuando acaba de finalizar el partido, ¿es más importante el resultado que el rendimiento futbolístico? Cuando se dan los resultados así, por ahí no se habla mucho del rendimiento porque generalmente se juega bien. Hoy demostramos en gran parte del partido que se podía jugar la pelota, se corrió muy bien, se contrarrestó los ataques de ellos y fuimos punzantes a la hora de atacar. Cambiando de frente, ahí veíamos cómo salía Unión despedido prácticamente todos sus volantes. En este caso es Darío Cabrol el que manda al centro. Y Pablito Besombe entrando por el segundo palo, se arroja en palomita, pelota de pique al suelo, inatajable para cualquier arquero y ponía el 1 a 7. Y Justicia, nos habla muy bien junto a su polo izquierdo y esta jugada monumental, ¿no? Claro, ahí se ve ya con un central totalmente jugado, también la presión de los jugadores de Unión sobre la salida del conjunto visitante, la recuperación primero de Farías, la pelota que deriva para Besombe y ya solo elimina a Bondancieri. Picaba Cabrol también, que como vemos siempre se mantiene detrás de la línea de la pelota, pero no fue necesaria la intervención de Darío Cabrol, Pablito Besombe. Era un reconocimiento primero a lo que veníamos haciendo y segundo a que teníamos que llegar a este nivel porque se venía buscando y por ahí no se daba, se daban primeros tiempos buenos, pero no todo un partido. Hoy se logró ese equilibrio y por supuesto se trabajará para mantenerlo. Pablo, ¿por qué se da un trámite de partidación de Unión? Es mucho más que Rosario Central y no se dio nuestro partido. Mirá, no sé, hoy Unión jugó bien, hay veces que no se hace bien, que no se puede jugar bien, no sé si por la cancha o por el momento que pasamos los jugadores, pero se ve que se tiene muy en claro hoy que más allá de las presiones o de todos los contratiempos que haya, se puede lograr un equilibrio y se puede jugar bien y ganar también. ¿Pablito, vi mal o cuando tení un partido le arreglaste la camiseta a Trujet? Sí, sí, es un, no sé, una manera de agradecerle todo lo que, más allá de que es un simple acto de regalar la casaca, pero un reconocimiento por todo lo que me ha dado él a mí. Pablito, contame los goles. El primero fue un centro que cabeceó de Martín Pérez Lindo, un tiro de palomita y el segundo arrancó de la mitad de cancha y marrió el arquero y ya no había otro defensor. Felicitaciones, Pablo. Bueno, gracias. La derecha Besombe, no lo vieron, jugaron por la izquierda, habilitado está Cabrol. Ahí va Cabrol, hay dos pelotas en la cancha, la tiene Cabrol. Sigue Darío, mete el centro, la peinó una de Neus. Para mí fue París el que está buscando a Besombe, gol. Gol. Gol de Unión, lo hizo Besombe, no pudo cejas. Empata el partido Unión a los 33 Besombe. Unión Neus 1 a 1. Pepsi Fútbol, junta tapitas. No se frena, insiste, les decíamos hace un ratito nada más. Ahí está el cabezazo en el camino que lo desacomoda al arquero y Besombe remata. El arquero se recupera, la saca con la derecha y con la izquierda la mete adentro. ¿Es así? Perdón, la saca con la izquierda y con la derecha la empuja hacia adentro. ¿A quién se lo damos, don miembro? A Besombe. Yo se lo di a Besombe. Sí, sí, a Besombe, para mí es indicado. Pero, les apuntó. ¡Avece! 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 ¡Gracias! 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 Vargas fue transferido a México en una cifra cercana a los 500.000 dólares. Besombe pone el partido 1-3. Buen derechazo cruzado, eh. ¡Vamos a la cifra! ¡Gracias! ¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Suscríbete al canal de la campanita!